mis queridas suculentas y suculentos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal su canal nuestro canal de suculentas yo soy mister suculento y estoy muy muy contento de que estén aquí conmigo el día de hoy en un nuevo vídeo más como ya saben y como de seguro ya lo vieron en el título de este vídeo vamos a hacer un trasplante de una hechevería la wii y quienes más o menos ya tienen algo de conocimiento en el mundo de las suculentas saben que la hechevería la wii es una suculenta con bastante pruina y mientras realizo este trasplante que les parece si les cuento un poco de lo que ha sido mi vida en estas en estas semanas porque saben que me gusta compartir con ustedes lo que pasa entre vídeo y vídeo que es como un pequeño diario y a la vez compartir con todos ustedes estas cuestiones de mi vida diaria porque ello influye mucho en el cuidado de mis suculentas y en esta ocasión déjenme decirles que pues bueno mi vida sigue sigue habiendo cambios y distracciones y cuestiones por las cuales no he podido estar al 100 con mis plantitas con mis suculentas una de ellas pues fue que rescatamos 44 perritos de la calle ya estamos dándolos en adopción esto fue ya hace un mes entonces la verdad es que entre los perritos entre mis perritas y mi vida diaria pues me ha quedado muy poco tiempo muy pocas ánimos muy pocas energías de dedicárselo a mis plantas y pues esto ha llevado a que mis plantas el día de hoy bueno la verdad es que ya habían pasado dos semanas desde que subía aquí desde la última vez grabé vídeo hace un mes no mentira hace 15 días y yo ya había notado que una de mis plantas estaba contagiada de hongo oidio y la trate pero creo que llegué muy tarde el día de hoy cuando subí a grabar este vídeo me encontré con esto mis mis suculentas están muy dañadas están muy maltratadas están muy descuidadas obviamente no quiero justificar me pero pues a todos nos ha pasado y a mister suculento también le pasa y pues ellas se encuentran así el día de hoy qué es lo que tienen pues tienen hongo oidio que es el que se alcanzan a ver una pequeña capa tipo de polvito blanco no no es este no es prudina es como un tipo de ceniza blanca es este hongo que es bastante contagioso y se propaga por las esporas del aire entonces se va se va a las plantitas que tenemos a los lados y también hay ataque de larva de mariposa entonces como pueden ver en muchas hojas caídas huecas carcomidas y las suculentas pues bueno y yo quiero y ustedes han de estar diciéndose a mis suculentos como puede ser que descuidase tanto tus plantas y mira en el estado en el que se encuentra el día de hoy no me voy a justificar pero estos no sé si ustedes recuerdan que hace unas semanas yo les comenté que había mucha lluvia que había no había sol había mucha muchas nubes entonces estaba muy nublado en todos los días hubo semanas que que no salió el sol prácticamente y así como me dediqué a recolectar agüita también ello afectó mucho a las plantas porque porque pues también esto cambia cambia mucho la rutina de ellas cambia su ambiente y el hecho de que hubiera mucha humedad atrajo este hongo este hongo la verdad es que si es tratado a tiempo no pasa nada pero si lo dejamos pasar más va a matar a mis suculentas y es lo que voy a tratar de trabajar el día de hoy pero no quiero estresarme y les voy a decir por qué han de estar pensando ay mis suculentos estás muy tranquilo para todo lo que vemos en las imágenes estoy tranquilo estoy en paz la verdad es que este tipo de situaciones a mí en lo personal me enseñan bastante no estoy diciendo que que deseo que siempre mis plantas estén enfermas pero es algo natural hasta cierto punto porque son las estaciones a las cual me tengo que enfrentar estaciones climáticas a las cuales yo me tengo que enfrentar en el transcurso del año ya tuvimos la primavera y verano en el cual las suculentas crecen y florecen de manera hermosas están gorditas están preciosas y recuerden que en algunos vídeos anteriormente yo les enseñé imágenes de cómo la lluvia había beneficiado bastante a mis suculentas estaban regordetas pero también la otra cara de la moneda implica que no tener sol o no tener suficiente aireación en el ambiente y al tener mucha humedad puede atraer este tipo de plagas y es lo que me sucedió el día de hoy yo siempre yo siempre les he dicho que este canal nació con la idea de que todos mis errores los voy a compartir con ustedes para que ustedes no cometan esos mismos errores y sus plantitas estén bien y estén sanas y qué bueno que me sucedió a mí porque voy a aprender mucho y con este vídeo ustedes también van a aprender pero hoy no quiero hablar acerca de cómo tratar el hongo oídio ni bueno lo de las larvas de las mariposas eso sí ya lo traté en otro vídeo y ya saben qué voy a hacer entonces para el próximo vídeo prometo traerles información hoy voy a iniciar un tratamiento con mis suculentas acerca del hongo oídio para que erradicarlo erradicarlo completamente y dentro de unas semanas yo voy a volver a grabar un vídeo en el cual voy a hablar específicamente acerca de este hongo y la evolución que han tenido mis suculentas y también compartirles si el método o el tratamiento que les voy a aplicar a mis suculentas funciona es un ganar entonces es un buen pretexto para otro vídeo y lo voy a hacer el día de hoy lo que quiero es trasplantar esta suculenta laui a una nueva maceta que es esta y les voy a contar un poquito de la historia de lo que es esta suculenta en lo que realizamos el trasplante así que comenzamos ya andamos por aquí de nuevo y déjame comentarles por dónde voy a comenzar bueno ya les comenté que voy a hacer un trasplante de esta suculenta laui esta suculenta laui les voy a contar un poquito acerca de su historia yo la compré aquí en la ciudad de oaxaca obviamente la suculenta laui es originaria de los límites entre oaxaca y puebla entonces es una suculenta bastante hermosa pero bastante delicada y ustedes saben por qué porque esta orquídea está bañada en pruina es una de las reinas de la pruina junto con la cuicaquetana y con la echevería cante la echevería cante las tres son muy hermosas ustedes saben que soy súper fan de las de las suculentas con bastante pruina pero cuando yo la compré se han de estar preguntando bueno por qué vas a realizar este trasplante hace unos meses uno de estos muebles se cayó porque no lo tenía amarrado a la pared y se cayó con el viento y entre esas caídas pues se cayó también esta maceta cuando yo compré esta chévería laui déjenme decirles que viene en un vasito de unicel esto esto no es una bueno si es una maceta pero esto es unicel y quiero que hacer hincapié del por qué estoy diciendo que es unicel porque porque de verdad hasta el unicel funciona como maceta y es un elemento tan dañino para el planeta que qué bueno que se utilizó de esta manera pero al caerse se rompió la maceta se rompió vean está toda cuarteada y déjenme decirles desde aquel evento hasta este día han pasado meses si no es que seis meses más o menos y más o menos fue en marzo abril si no recuerdo y han pasado como seis meses y vean la echevería laui también está en su momento sufrió ataque de gusano lo saqué de acá y se ha ido recuperando poco a poco su provina también se le perdió bastante y quiero que vean cómo está al día de hoy se los voy a acercar para que vean lo hermosa que está y las perfectas condiciones en las que se encuentra porque me siento un poquito nervioso porque ustedes saben que la echevería laui es bastante delicada en el aspecto de la provina y apenas la tocamos está ya la pierde y quedan los dedos marcados y pierde esa estética tan bonita tan azul y tan blanca que tiene voy a tratar de hacerlo con el mayor cuidado quiero que me acompañen porque quiero compartirles un poco de mi estrés que voy a tener en este en este vídeo y además también porque creo que ella se merece es una sobreviviente crecido en estos meses y además déjenme comentarles algo cuando yo adquirí esta echevería laui no había notado el sustrato en el que viene y ahorita les voy a enseñar ya que la saque quiero que vean el sustrato en el que viene es increíble y creo que aquí rompemos una regla muy importante de los cuidadores de suculentas porque porque el sustrato en el que viene yo ahorita lo voy a poner un sustrato especial creado para suculentas que tiene varios elementos pero en el sustrato en el que viene esta suculenta echevería laui es básicamente mineral es puro mineral y podría decir que es polvillo de grava es un híjole no sé es un sustrato que incluso podría decir que se llega a poner muy lodoso no lo quiero mojar ahorita pero si yo lo toco es un polvito bastante fino por eso digo que es el polvito de la grava de los ladrillos porque se ve como un polvillo muy fino en tonos rojizos esto me da la idea que es bastante mineral y ha sobrevivido ahí nosotros tenemos el concepto de que la echevería laui es bastante delicada ante la humedad y los encharcamientos voy a lo primero que voy a hacer por favor mándenme paz y mándenme paciencia y mándenme buenas vidrios porque lo que lo siguiente que voy a hacer no se lo deseo a nadie lo primero que voy a hacer es sacarla de la maceta de esta maceta de unicel en la que está acompáñenme vamos vamos a iniciar vamos a iniciar y lo vamos platicando en el proceso entonces lo primero que voy a hacer es quitarle este unicel en el que está lo voy a tratar de hacer con cuidado y como pueden darse cuenta está tirando polvillo vean vean no sé si alcancen a ver lo voy a acercar lo voy a acercar para que vean el sustrato en el que está es como un polvito muy finito y compacto híjole cuando yo lo regaba yo no me di cuenta y nunca me fijé si se encharcaba quiero creer que no se encharca porque porque hasta el día de hoy esta suculenta sigue viva y sana entonces híjole qué difícil y qué sorpresa me llevé en este instante la verdad es que no he revisado mis otras la wii porque tengo otras dos aparte de esta y no he visto el sustrato en el que vienen los compré con diferentes personas y me impresionó mucho hacer este descubrimiento porque ustedes saben que en la premisa con las suculentas es que tengan un sustrato adecuado y bastante delenoso no quiero arriesgarme a mojar ahorita por el por el movimiento que voy a hacer del trasplante de maceta pero vamos vamos a revisar vamos a sacarla de acá miren de verdad aquí ahí se está saliendo el polvito en la parte de abajo ya está muy ahí ya se está ya viene muy fino ya viene roto pero aún conserva esta parte que no se ha deshecho aprovechando que no se ha deshecho y que aún conserva su forma esta parte del sustrato lo siguiente que yo quiero hacer antes de quitarle de quitarle todo el sustrato limpiarlo es limpiarle las hojas secas que tiene entonces lo primero que vamos ya que tengo aquí mis herramientas con las que yo trabajo del kit de herramientas del cual ya tiene un vídeo miren vamos a quitarles todas estas hojas ustedes han de estar pensando hay mis suculentos que estresante pero a mí realizar trasplantes y limpiar suculentas me relaja mucho es algo que es bastante relajante para mí y lo disfruto ay dios mío está todavía no está ahí está hay algunas que todavía están están un poquito verdes en su base y son las que me va a costar un poquito más de trabajo quitar pero si se pueden quitar y porque estoy haciendo esta limpieza porque quiero que está está la wii se vaya limpia se vaya bien a su nuevo hogar a su nueva macetita y que no se lleve ahí y que no se lleve estas hojas secas y feas para que no le vaya a traer algún tipo de infección o de hongo se está deshaciendo este sustrato voy a tratar de apurarme lo más que pueda para quitarle las hojitas y lo siguiente va a ser quitarle el sustrato que es la parte más pesada y la parte más delicada del asunto porque porque entonces van a quedar expuestas las raíces de nuestra echevería la wii y a la vez el no poder manipularla tanto va a ser que incluso pueda llegar a perder pruina ahorita no ha perdido pruina ahí está ahí está y ya le quité los las hojitas todas secas y feas lo siguiente que yo voy a hacer es a amigos ayúdenme porque esto me da miedo lo siguiente que voy a hacer a mira voy a quitarle esta que también está fea está ok ya quedó con las hojas que están buenas lo siguiente que voy a hacer es quitarle este sustrato lo puedo quitar con las manos y quiero ver las raíces la planta se ve muy sana la verdad pero quiero checar raíces lo puedo tomar de la base sin ningún problema porque porque tiene una base que está sana aquí ya encontré una raíz voy a ir voy a irlo quitando con los dedos voy a irlo quitando con los dedos y las raíces se ven gorditas incluso esto me habla de lo bien que se encuentra ella voy a agarrar la de acá no importa que le quito un poco de pruina a las hojas de abajo no es de mi interés que se que se les quede yo sea lo que me estoy enfrentando en este momento porque de por sí ya manipular suculentas con con sustrato con con pruina es difícil ahora imagínense una la we por eso quería compartirlo con todos ustedes para que vayan viendo cómo realizo yo este trabajo y también que vean igual vean que hermosas raíces regordetas están tienen sustrato bastante pegadito a las raíces ya lo estoy limpiando ya no sé si sería conveniente quitarlo por completo pero si le estoy pasando los dedos porque si quiero quitarle la mayor parte del sustrato mineral que trae vean sirve que también pues le quito estas raíces feas estas las que probablemente pudiera pudieran estar podridas pero no en la verdad es que tiene raíces muy bonitas bastante fuertes no 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 esperaba yo esto creo que híjole amigos es impresionante la forma en la que ellas logran sobrevivir incluso bajo estos pues cuidados o pocos muchos pocos cuidados que le he dado si quieren que les sea sincero la hechevería la we es la corona de son las gemas de mi corona las tres que tengo porque vean vean qué preciosidad de planta vean qué bonita está no 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 de verdad es que es una hechevería preciosa y quienes tengan la oportunidad de conseguirla háganlo amigos yo esta la conseguí en 250 pesos no me dolió pagar eso probablemente algunos están diciendo está carísima otros estarán diciendo está súper barata y fue una gran oferta porque porque en los estados del norte donde tienen que llevarse esta suculenta para comercializarla o lograr cultivarla 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 allá en aquellos estados o en el sur y en sudamérica está esta suculenta llega a valer bastante llega a hablar incluso hasta mil pesos en un tamaño mediano ni siquiera una adulta la adulta no les digo cuánto cuesta entonces además de la importancia de esta de esta suculenta porque está en peligro de extensión y es muy difícil llegar a propagarla por semilla ni siquiera se diga que de hijuelos yo no he hecho la decapitación y en algún momento lo voy a hacer no me atrevido amigos y de momento no lo voy a hacer no lo voy a hacer entonces éste por eso para mí ellas son importantes y por eso su alto costo en algunas ocasiones estoy viendo que se encuentra muy bien la verdad es que se encuentra bien híjole yo pensé que me iba a encontrar con un problema pero no el tronco viene de menos y va se va haciendo más y más grueso eso me indica que ha recibido los nutrientes adecuados es decir que si viniera de grueso a más delgado quiere decir que le están faltando nutrientes aquí es el caso contrario viene viene de delgado y se va haciendo más grueso entonces indica que va muy bien lo siguiente es que a ver ya la quité de ya le raíces se ven se ven muy bien no la voy a mojar porque me está suculento le está soplando a su a su hechevería el agua y porque tiene por ahí un pequeño restos de tierrita de esta tierrita entonces no quiero que se le quede ahí porque la próxima vez que yo riegue ustedes saben que usualmente yo riego directamente en el sustrato no riego encima pero muchas veces pueden haber gotas y yo no me doy cuenta y no quiero que eso le atraiga algún tipo de hongo vamos a dejarla por aquí no sé ni en dónde dejarla la voy a dejar acá lo voy a dejar aquí 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 con mucho cuidado ahí está insisto no me preocupa que las hojitas de abajo de la base pierdan pruina porque porque de la del centro del lápice ella está creciendo bastante bien y su pruina está intacta yo sabía desde antes de antemano cuando iba a realizar este trasplante que mi suculenta hechevería la vi iba a perder pruina así que estamos mentalizados y no pasa nada entonces que lo siguiente que vamos a hacer le vamos a poner un poco de tepojal de tepojal de tensontle en la base de la maceta para que haya buena buena un buen drenaje y después vamos a poner el sustrato ya tengo mi tensontle aquí entonces simplemente lo voy a echar en la base de mi de mi macetita creo que con eso es más que suficiente no necesito más porque no saben que si lo voy a echar todo porque la hechevería la vi no tiene raíces grandes ni largas entonces a mí me conviene ponerle en la base este tesontle lo que voy a hacer es moverlo así para quitar el exceso de tierrita que pueda existir y amigos lo siguiente que vamos a hacer es ponerle sustrato sustrato de calidad y por último vamos a poner a nuestra hechevería la vi en su nuevo hogar yo aquí ya tengo mi sustrato se encuentra un poquito húmedo no pasa nada también quiero comentarles que estas semanas es muy contradictorio esto porque porque si bien les comenté que estuvo lloviendo mucho y que no hubo sol y que hubo muchas nubes yo en estas semanas no pude regar mis suculentas están un poco secas como bien pudieron ver en el vídeo pero el hecho de que haya llovido no quiere decir que todas están regadas entonces hay algunas que no las he regado desde hace más de un mes hay otras que se regaron con el agua de lluvia ha sido un poco contrastante todo esto porque las he descuidado bastante y en el fondo me siento un poquito bastante responsable acerca de esto pero también entiendo que es algo natural entonces esto me va a servir mucho para cortar algunas que ya están muy largas hacer algún tipo de separaciones de trasplantes de arreglos amigos si ustedes tienen plantas quiero que sepan que si quieren tener plantas perfectas comprense plantas de plástico esto es algo con lo que se van a enfrentar se van a enfrentar a cochinilla se van a enfrentar a araña roja se van a enfrentar a ácaro se van a enfrentar a el hongo idio a otros hongos a humedad a sequías a las larvas de la mariposa ya muchas cosas más que intervienen en el medio ambiente ojo yo no estoy diciendo que ustedes van a cuidar más sus plantas estoy diciendo que esto es algo natural a lo que se van a llegar a enfrentar algún día y por eso es que los creadores de contenidos de plantas creamos esto para que ustedes estén conscientes de lo que pueden y no pueden hacer o no deben de hacer cuando ustedes tienen plantitas entonces si me ven bastante tranquilo es porque estoy tranquilo esta temporada en especial que como ella ahorita ya se acerca muertos para para mí entonces esta temporada ya pasó primavera ya pasó verano estamos en otoño y esto es un proceso natural de las plantitas y me sirve a mí mucho para detectar qué plantas se pueden llegar a enfermar del hongo oídio lo de las larvas de las mariposas eso ya es de siempre pero esto me está enseñando mucho a mí y mis plantas se van a recuperar se van a recuperar yo sé que muchos han de estar aferrándose diciendo suculento tenías muchas plantas y macetas hermosas qué pasó ahí tus colonias de suculentas amigos esto es completamente natural hay que aprender a dejar ir entonces yo sé que duele pero también es mucho trabajo este periodo de otoño invierno ellas van a recuperar energías van a dormirse por decirlo así van a recuperar energías para que en primavera verano ellas florezcan y se vean hermosas son procesos son ciclos y recuerden eso amigos entonces vamos a darle aquí ya puse mi tesontre vamos a llenarlo de de sustrato rico sustrato muy nutrido por cierto y vamos a ver de qué manera entonces va a cambiar mi chevril agua y pasando de este sustrato seco que es un polvillo bastante fino a este sustrato que está muy nutrido que tiene bastantes elementos y que en teoría es mucho mejor para las suculentas estoy curioso porque quiero ver cómo reacciona ella con el paso de los días ante este sustrato y también se le va a ver va a haber algún beneficio del cambio de sustrato yo quiero creer que sí de verdad quiero creer de corazón que sí y no quiero pasar dentro de tres o cuatro semanas y decirles oigan que creen se me pudrió mi chevril agua y la verdad es que la riego muy poco las la wheeler a ella si la riego una vez al mes e incluso menos y ahora que va a comenzar el invierno las voy a regar mucho menos este sustrato está un poquito húmedo por las lluvias que les digo del ambiente y todo esto incluso está creciendo una una plantita aquí dentro de la de la bolsa del sustrato porque les digo que es un sustrato muy nutrido entonces trae abono tiene muchos elementos por eso quiero ver de qué manera la la wii lo va a aceptar yo no voy a regar porque el sustrato ya viene un poquito húmedo pero y la la wii lleva semanas sin regarse entonces creo que esto va a ser suficiente con la humedad que ya trae el sustrato ella se puede nutrir no quiero estresarla más suficiente ya lo fue ya lo lo hice al hacer este cambio me encanta este instrumento y lo voy a utilizar ustedes saben que que es mi super fab entonces vamos a poner a nuestro chevril agua justo en el centro ya hice ahí el hoyito les juro que este es mi favorito de todos y vamos a poner a la chevería la wii en su nueva casita y como les digo amigos vamos a ver por aquí la voy a agarrar con este con este para que se me tenga acá y vamos a ir poniendo vamos a ir introduciendo las raíces de nuestra la wii aquí esto yo creo que esto es lo más difícil de todo de todo de todo de todo porque porque es donde más daño puede recibir nuestra chevril la wii y más pruina puede llegar a perder entonces ahí ya está lo único que tengo que hacer es que se asiente ahora para que ella pueda estar mejor pero necesito manipularla y es aquí donde viene esta situación de de la pruina ahí está ahí está miren ya no voy a estarla manipulando tanto de verdad que no quiero estarla manipulando tanto esa herramienta me está sirviendo mucho y como les dije no me importa perder pruina de las hojas más viejas pues al final esas hojas se van a morir lo importante es el lápice que esté muy nutrido y que venga sano y porque porque ahí la pruina está intacta amigos este estas semanas no han sido del todo yo no quiero decir que buenas pero de verdad que descuido mucho mis plantas hay amigos ojalá ojalá este este sustrato le ayude muchísimo a la wii saben que ya no me quedo tensontle pero no quiero que quede ahí volando tampoco quiero que quede tan bailarina porque miren se mueve mucho entonces voy a poner un poquito más de sustrato nada más como para para asegurarle el piso aquí eso solo para asegurar un poquito más su piso hoy ahí está de este lado y vamos a del otro lado también porque lo necesita solo que aquí si me voy a ayudar de mi herramienta mira por ejemplo aquí aquí ya con esto ya me puedo agarrar y jajajajaja ahí está ahí está no necesitamos más con eso es suficiente ahí está miren ya quedó un poquito más afianzada a la macetita le vamos a dar unos pequeños golpecitos ustedes saben que los golpecitos siempre ayuda a que el sustrato se se asiente mejor y también a que se acomode porque necesita acomodarse y se estarán preguntando mister suculento le vas a poner tezontle pequeñito a la base híjole de momento no de momento no le voy a poner tezontle recuerden porque porque este sustrato viene un poco húmedo si bien el tezontle entre el sustrato y las hojas evita que haya algún tipo de hongo lo que necesito primero también el tezontle al ponerlo encima del sustrato hace que la humedad que tiene el sustrato se vaya de manera más lenta es decir que la humedad dure un poco más entonces en el caso del alawi no me conviene poner en este instante tezontle sobre el sustrato porque porque el sustrato ya está húmedo como lo mencioné y lo que va a hacer es que se conserve húmedo más tiempo yo no quiero eso porque porque entonces las raíces de mi Echevriela se pueden llegar a pudrir lo primero que necesito es que este sustrato se seque completamente para que ahí está para que no vaya a haber problemas de pudrición y en un futuro le puedo poner un poquito más de tezontle nada más como para que las hojas no estén en contacto directo con el sustrato amigos ya terminé en menos de lo que canta un gallo y pues este fue el resultado la verdad es que aún se mueve un poquito no lo voy a negar pero necesita ella no se movía en el otro porque porque este ya estaba muy compacto ya estaba muy asentado lo que necesito es que ella con sus raíces empiece a ascenderse dentro de la maceta y se afianse se afianse más ella quedó así ahí está ahí está se ve muy hermosa entonces sólo es cosa de darle tiempo tener la paciencia ella es una suculenta de muy lento crecimiento y para haber sido mi primer trasplante de Echeverria alawi me fue demasiado bien porque porque la provina encima sigue intacta una pequeña mancha sólo una 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 de las hojas de lápice entonces para mí esa es victoria porque conservamos su provina intacta y ya será una nueva maceta vamos a dejar que sus raíces se nutran con este nuevo sustrato en esta nueva casita y vamos a ver los cambios que tiene probablemente dentro de tres meses o seis meses yo les enseñe cómo se encuentra ella con sus demás hermanitas que tiene ahí y pues bueno amigos eso fue todo por el día de hoy gracias por estar aquí conmigo gracias por compartir todo esto conmigo esta vida verde esta vida de suculentas esta vida tan suculenta por favor amigos no olvide dejar su suculento like en este vídeo a mí me ayudan bastante a seguir creándoles contenido y nos vemos dentro de dos semanas nos vemos espero que todos se encuentren muy bien bendiciones para todos desde el fondo del corazón mucha salud amigos mucha salud que Dios me los bendiga y nos estamos viendo cuiden sus plantitas y pues bueno la wii despídete diles adiós adiós nos vemos creo que ya estoy loquito queridas suculentas y suculentos bienvenidas bienvenidos a uno y va de nuez saben que la cuestión es que ya perdí condición al grabar vídeos entonces por eso estoy un poquito más lento o distraído o todo oigan amigos quien guste regalarme una cajita para decente para mis plantas porque esta vean esta ya está toda rota horrible no me da pena pero sí por mis herramientas que se merecen estar en una en una cajita adecuada hoy no hubo bloopers o creo que si hubo uno o dos que tres bloopers así que pues me fue bien me fue bien la verdad amigos lo logré hoy no hubo señora de las tortillas hoy no hubo basura hoy no hubo avión hoy no hubo no hubo no hubo no sé cuántos hubo pero creo que mantuve bastante menos nervioso de lo que pensé que iba yo a estar al hacer este trasplante entonces como regalos de navidad podría ser bloopers